La sociedad no se pelea por la reforma, pero creo que poco a poco lo va incorporando dentro de su comentario de hogar, de casa, de escuela. Y desde el comienzo ya te diría que es positivo, positivo que hablemos de la Constitución, de nuestro Estado de Derecho. No podemos estar fuera de sintonía, incluso con la Constitución del 94. El periodo de sesiones ordinarias a nivel nacional ya comenzó, nosotros todavía esperamos hasta el primero de mayo. Bueno, son algunas cosas que creo que hay un consenso general en modificar. Y bueno, cada partido político ha manifestado, algunos una reforma más amplia, otro más detallada, pero creo que están dadas las posibilidades para acercarnos a los números. En la Cámara de Diputados he un poco escuchado algunos dirigentes, algunos espacios que creo que van a estar por la reforma con ciertas reservas. Gracias. Gracias.